Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Ranking Blast 2 y hoy me voy a coger a Cogeta, sí, porque me apetece, me apetece el solito contra unos cuantos, a ver contra quien podemos poner contra célula, forma perfecta, aceptar, contra Cooler, no Cooler, transformado, creo que es mucho más fuerte y contra, a ver, a ver, un bubu, este contra estos tres, a ver qué tal, mola, a ver qué mapa podemos jugar aquí, Planeta en ruinas, la isla paradisíaca, la isla, me gusta la isla, madre mía, cogeta contra célula, culer y bubu, sí, madre, creo que le tengo dado un objeto de salir a tope de power, vamos, no lo voy a usar, o sí, madre mía, si es que este está chetadísimo, este está, que pega dos puñetazos a un tío y lo ha reventado, que encima es que pega tan rápido que no deja mover, madre que lo he pinchado en la pared, Dios, toma, pero, pero, toma, y si es que no sé ni cómo he hecho eso, que no he quedado pinchar la pared, tío, eh, 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 células, células, tranquilo, y hacia arriba, salgamos del agua, coño, cómo odio el agua, le rompo la defensa, me cago en la leche, uy, venga, cuidado, le esquivo y hacia arriba y hacia adelante y le tiro, super kamehameha, yo, en toda la espalda, venga, vamos, 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 una ulti, rayo, uff, menos mal que esa piedra no se destruye, y, venga, hombre, aquí en toda la cara, madre, 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 el ataque este de cofeta es que revienta, es, rompe todo el polvo a este lado, y ahora le pego, uff, madre mía, como ha enganchado el jodio, guau, 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 y yo ya, que me parecía que lo tenía hecho, uff, no, 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 no lo pongas en modo lila, venga, fuera, pero que va a ser esto, jajaja, viene Cooler, viene Cooler, se va a ir a tomar por saco, te voy a pegar, destello final, toma, bien, a ver, que más ataque, uff, teletransporte instantáneo, espera, cuando esté muy lejos, cuando esté muy lejos, lo uso, uff, aquí tiene el Big Bang, uff, venga, que me estás tocando las narices, Cooler, vamos, uff, venga, ya, y yo no le doy el a misil, me deja paralizado, me pega, me vuelve a pegar, destello final, toda la cara, venga, hombre, y, uff, bueno, 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 no sé si ves algo, pero yo no, bueno, aquí nos tiramos el día entero, venga, hombre, que asco de agua, Dios mío, lo que le gusta, a todos meterse en el maldito agua, coño, mi Juan Kamehame, Dios, uff, cuando están tirando en el suelo no le quita nada, bolitas, 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 toma, uff, teletransporte instantáneo, un poco detrás de él, que jodido, que jodido, me ha hecho lo mismo, como ha molado eso, a ver, dónde estás, guau, vaya, vaya, capón, me ha dado, eh, Cooler, me estás tocando ya las narices, eh, venga, hombre, y, toma, levántate, y, toma, barrera psíquica, ni que narices, intentamos defenderse con una barrera, pero se le ha reventado, viene Bubu, venga, acá es el último, venga, 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 el agua no, me quedaría aquí hasta que salga, bien, sí me gusta Bubu, vi, 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 toma, buena esa, creo que le voy a hacer un polvo estelar, Dios, que mal ha sonado eso, pero si dice, lo voy a meter entre pecho y espalda, venga, rompedor polvo estelar, Toma, 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 toma Y... ¿Lo mataré? No creo No, tuviera que dar mucha vida Mira, le voy a hacer... Le voy a hacer... ¡Eh, eh, eh! ¡Dios! He hecho el grito Pero, pero, ¿y este, tío? ¡Uy! ¡Casi! ¡Madre, madre, madre! Que me tiene acorralado, ¿eh? Bueno ¿Renacer? ¿Eso le cura la vida? ¿Cómo lo use? Ya veréis, ya veréis la técnica de la muerte ¡Eh, eh, eh! ¡Teletransporte! ¿Qué ha hecho? ¿Se ha curado vida? Pero... Vamos a ver ¿No se supone que el teletransporte instantáneo Te hace salir detrás de él? Y salgo y me pego una paliza Madre mía, madre mía, que me mata ¡Venga, hombre! ¡Toma! ¡Dios! ¡Y! ¡Uh! ¡Venga! ¡Y! ¡Uh! ¡Toma en toda la cara! ¡Madre mía! Este es el poder de la fusión Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Dale like, favoritos Para más Dragon Ball Suscribíos al canal Si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.